¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Estamos en un nuevo vídeo de Los Sims 3. Antes de empezar con este capítulo quería pediros perdón de antemano, ¿vale? Por si escucháis algún ruido extraño, ¿vale? Es porque tengo la ventana abierta, porque es que está haciendo un calor horrible, ¿vale? Y necesito tener la ventana abierta porque si no me muero en mi habitación. Entonces, bueno, si escucháis algún ruido de fuera intentaré modificarlo un poquito a la hora de editar el vídeo, si se llega a escuchar algo y si no lo consigo, pues nada, pediros perdón por ello. Vale, estamos hoy por la mañana, ¿vale? Temprano. Sabéis que en el vídeo anterior no grabé lo que sería la mañana, ¿vale? Simplemente me centré en la tarde, que encima dio la casualidad de que era el baile del Instituto de Daniel, ¿vale? Y entonces hoy quería hacer algo con Naira, ¿vale? Sé que la casa la tenemos hecha un desastre, pero le he pedido el día libre y lo que no voy a hacer, pues el día que tengo libre, ponerle, o sea, hacerle que la pobre se ponga a limpiar como una loca, ¿vale? Entonces lo que quiero hacer, porque me gustaría cumplirle este, de eso de aquí, vamos a empezar a preparar comida, pero creo que tenemos, sí, tenemos ensalada de otoño que había hecho Manuel, ¿vale? Eso es para los niños, es lo que me quería asegurar. Vamos a dejar que termine ella de ir al baño y vamos a irnos con ella un ratito, creo que nunca nos hemos ido con ella a lo que sería el gimnasio. Me gustaría enviarla, o sea, llevarla, a ver, no sé si al gimnasio o irnos aquí, yo creo que vamos a venirnos al gimnasio un ratito, ¿vale? Vamos a hacer que lo visite y como estaba comentando, pues está sola porque Manuel está en el trabajo, los niños están en el colegio, entonces me gustaría estar con ella un ratillo por ahí, por la ciudad, dando vueltitas, ¿vale? A ver, un segundo, le han pedido a Manuel que ocupe por un día el puesto de ayudante personal del candidato. El ayudante anterior ha sufrido un terrible accidente en el que se han visto implicadas una escalera en una taza de café. El candidato impresionado en el trabajo de Manuel se ha comprometido a ser su mentor, Manuel se siente motivado para mejorar su rendimiento laboral, ¿vale? Perfecto, está genial eso. Entonces, como os iba comentando, me gustaría estar con ella dando vueltitas por aquí y luego cuando Manuel salga de trabajar, pues evidentemente me gustaría llevarlos a los dos a comer aquí. Por eso estaba asegurándome de que hubiera comida en casa, ¿vale? Porque si no los peques llegan y se quedarán sin comer, conocerse, conocerse con quien, ahí deja. ¿Dónde está, por cierto? Supongo que ya ha entrado. Supongo que ya ha entrado y yo no la veo. Supongo que sí. Me gustan los sims que tienen iniciativa para aprender cosas nuevas, propongo que nos conozcamos mejor. Este tío me suena de algo, pero exactamente no sé de qué. O sea, Naira, se supone que hemos venido a que estés en el gimnasio, ¿no? Que te pongas a conocer a todo Dios aquí, ¿sabes? ¿Nena? Vale. Bueno, acabo de conocer nada. ¿Qué os voy a decir? Mi madre está pobrecita en el gimnasio. No, creo que no encaja demasiado. Vamos a ponerla a hacer ejercicio. Está muy guay conocer gente, pero... Vale, creo que nos la han quitado directamente. Que no, tío, que no voy a tener una cita contigo. ¿Qué pasa? Vamos a tener que casarnos para que dejen de pedirnos estas cosas. Porque, madre mía, de verdad. Por cierto, este gimnasio nunca he venido, ¿vale? Está... Está como separado. Dos partes, ¿no? O sea, esto y esto. Y los baños y tal. Súper cutre. Súper cutre. Vale, nos han quitado. Vamos a ver si podemos venir a esta, aunque sea. A ver, Naira, a hacer ejercicio. No, no, no. No, nos la van a quitar. Es que lo estoy viendo. Naira, si no te andas, te vas a quedar sin cinta. Vale. Bien. Vale. Este, por cierto, tengo a los niños conociendo gente en el colegio. Vale. O sea, van bastante bien. Así que yo creo que porque un día estoy en conocimiento a alguien, tampoco va a estar absolutamente nada. Es decir, porque un día bajen un poquito el estar ahí a piñón todo el día, tampoco pasa nada. Vale. Naira, por cierto, creo recordar a ver si visión arqueológica en el vestíbulo de la escuela se expone una pequeña colección de reliquias, por lo que se ha pedido a los estudiantes que aporten alguna. Concretamente sería interesante conseguir una reliquia común de Egipto o de China. Si logras proporcionar una, tendrás algo de dinero y tu rendimiento escolar también mejorará. Eh, le voy a decir que no, porque es que, eh, para eso tenemos que viajar y que evidentemente no vamos a viajar ahora mismo. Entonces, para tenerle esto postar a la nena aquí, es como que no. ¿Quiere? Tenemos que hacer 3, por cierto. Eh, vale, acabamos de mejorar el nivel 2, no teníamos ningún nivel de estos con ella, así que creo que está bien, no, digo. Vale, ¿cuál es el baño chico o cuál es el baño chica? Creo que va a dar un poquito igual, ¿no? Por lo que estoy viendo, supongo. Bueno, vamos a mandarla aquí a que se bañe, que por cierto, ¿por qué bañeras? O sea, a ver, que yo me situé, se supone que es un gimnasio, ¿vale? Y las cristaleras tienen temas de maquillaje y demás, ¿vale? Hombre, a no ser que sea aquí también el tema de, eh, no, es al lado, pues no entiendo. No entiendo que tiene que ver una cosa con otra, no entiendo nada. Vale, vamos a hacer que se duche, creo que ella ha hecho bastante ejercicio, la pobre, tampoco la voy a matar, ¿vale? A hacer ejercicio, porque evidentemente ella ni está acostumbrada. Vamos a ir a la tienda de comestibles. Yo creo que estaría bien haber listado honor. Los funcionarios del ayuntamiento quieren ver más estudiantes en la lista de honor, así podrán pedirle al gobierno de la región más fondos para la escuela. El alcalde promete una recompensa económica a todo estudiante que logre estar en dicha lista. Esa recompensa puede ser tuya si trabajas duro y haces todos los deberes. Vale, eso sí vamos a aceptarlo, porque eso es bastante sencillo, por lo menos con el resto de las niñas, pues lo he conseguido. Vamos a hacer esto y vamos a comprar también un billete de lotería. A ver si de casualidad de repente toca algo, cosa que duro, la verdad, porque no es la primera vez que compramos algo y se nos da fatal. Por cierto, la próxima vez que vamos a visitar, me acabo de dar cuenta que hay otro gimnasio por aquí. Vamos a visitar este, tiene pinta de ser, como lo puedo decir, un poquito menos, diría que pijo, pero en ese estilo, sería de ese estilo por la zona en la que está, porque la verdad que era bastante soso el gimnasio. Vale, Gara ha conocido a Anton, como estaba diciendo antes, pues tengo a todos los niños ahí conociendo gente. Vale, vamos a cortarle esto a Naira ya, porque yo creo que prácticamente está lista. O sea, vamos a guardarle esto para que lleve a Sultán en algún momento. Y este hombre sí que sigue así desde ayer. Participó en una hora más con Matías de Altán. Mira, me voy a estar preocupando, porque últimamente le están saliendo como que bastantes deseos con este hombre. Y, o sea, a ver, sé que es tu jefe, pero no sé. ¿Sabéis? O sea, calma. Por cierto, está decayendo. Bueno, vamos a ponerle trabajar duro, pues tiene la diversión baja. Bueno, después creo que se lo podemos subir con Naira. Si nos vamos a comer por ahí juntos, vale, Naira está en proceso, que por cierto, vale, que por cierto, o sea, tenemos un coche, pero ella va en taxi. Sí. Es lo más normal del mundo, o sea. A ver. Primero los comestibles, si no me equivoco. Y luego sería, pues evidentemente. Lo voy a decir. Lo que os comenté. Vale, vamos a recetas. A lo mejor hay algunas recetas que estaría bien tener algo nuevo, porque siempre estamos haciendo prácticamente lo mismo. Pasta con un ala, cereal para caballos, comida para mascotas de pescado, tarta de calabaza, mascotas. Yo creo que comida de mascotas tenemos suficiente. Espaguetis con salsa de verduras. Mantequilla de caguetes con mermelada, rojitos, perritos de tofu, perritos calientes, queso a la parrilla. Pues no sé yo qué deciros, la verdad, sinceramente. Vamos a ver qué tenemos aquí de comestibles. Pechuga, champiñones blancos, algas, sandía, miel. Pues no sé qué comprar, la verdad. Es para 20 mosquitos, esto creo que no. No. A ver. La langosta es muy cara. Uy, 25, pues más o menos, eh. Más o menos. Vamos a comprar... Vamos a comprar pavo, por ejemplo. Podemos hacer un día... Yo digo la langosta es muy cara, pero voy y cojo pavo, que es más caro todavía. Bueno, soy así de especial. Vale. Vamos a comprar alguna receta. Espagueti... Precisa... Mantequilla, cacahuete con mermelada. Bueno, o sea, sí, vamos a probar esto y vamos también a coger entonces manzanas, ¿vale? Para poder hacerlo. Vamos a comprar objetos. Vale. Y... Vale, acabo de ir al supermercado. Acaba de ir de compras. O sea, me hace gracia. Le mando una cosa, compra y sale. Le mando lo mismo, compra y sale. O sea, sale y vuelve a entrar. No sé por qué no lo compra ya todo directo. Pero, en fin, vale. El coche de Daniel llegará aproximadamente en una hora. Sabéis que lo tenemos. Madre mía, conocen siempre a la misma persona. Sabéis que lo tenemos en un trabajo a tiempo parcial, ¿vale? De dependientes, supongo que aquí, en la tienda de comestibles. Me imagino que será esta. Digo yo, no sé. Vale, está. A puntito de salir del trabajo Manuel. Manuel creo que sale a las 3, si no me equivoco. El hombre ya lo tenemos más que estresado. Tómatelo un ratín con calma, hijo mío. No, sale a las 4. Porque yo pensaba que salía a las 3. Estoy perdidísima. Vale, este hombre lo tenemos bajo tensión exagerada, ¿eh? Exageradísima. A ver, redes sociales. Vamos a ver que se vea un vídeo online. A ver si así se nos relaja un poco. Pues si lo mando a hacer los deberes ahora, se me quedan en el sitio, creo yo. A ver, Naira. ¿Qué estás haciendo? Ah, pero puede ser que haya visto algún vampiro. A ver, ¿dónde estamos? Estamos aquí. Lo más normal, o sea, tú vas por la calle y te paras en todo el medio de la acera asentada y te pones a... A ver, sí, sí. Eh, bien. Vale. Lo más normal. Vale. Porque hay demasiada gente con ello, la verdad, muchísima... Escuchar cumplidos. Uy. Esta que la da. Espérate, ¿quién está? No es cumplido. No sé quién es. No sé quién es básicamente porque es que no la veo. No la veo. Supongo que será esta. Nancy Picard. Pues no, ni idea. Ni idea. Vale, pues nos falta una horita más o menos. Yo creo que... Joder. Es que hay veces que esto lo veo tan transparente que no me doy ni cuenta. Comer aquí... A ver, no, me manda sola. Yo quiero ir con Manuel. Yo quiero ir con Manuel. No puede salir antes de trabajar. Vale. A ver. A ver si acabo. Yo creo que ya... O sea, ya prácticamente ya acabas, hijo. A ver. Vale. Listo. Eh... 226 nos ha ganado hoy. A ver, no. Si yo estoy... A ver, un momentito. Vale, listo. Si yo le doy aquí... Comer aquí... No, tiene que ser... Vale, supongo que tendrá que... A ver, comer fuera. Comer a sola. Supongo que tengo que... Tener una cita o algo así, puede ser. No, o sea, perdón. Estoy perdida. Naira está aquí. Está con internet. Madre mía, hija. Manuel, ¿dónde está? Todas estas. Naira está aquí. Manuel está aquí al lado. O sea, están prácticamente cerca. Voy a acercarnos aquí. Voy a decirle a Manuel que venga hasta aquí. La Naira la tenemos aquí al ladito. Vamos a ver si llega. Esto más que una comida va a terminar siendo una cena. Uy, quiere hacerse un tatuaje. Comprar un jacuzzi. No estaría mal comprar un jacuzzi, ¿eh? A ver, por favor. Sí. Vamos a cambiarle el atuendo. Porque es atlético. O sea, ¿por qué narices se le han cambiado los atuendos a este hombre? Es que no... No, yo no comprendo. Naira, ¿dónde vas? No, 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 no. No, 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 no. Ven aquí. Ven aquí. A ver. A ver, pausa. Pausa. Interrumpir, ¿por qué? Porque vas a interrumpir a alguien por la cara. Vamos a formar pandilla con Naira. A ver si formando pandilla podemos ir juntitos a comer. Que por cierto. Ahora que estoy. Especial, gran besador, de rezo hollywoodiense. O sea, a ver. Hay que saludarse de la forma correcta. Vale, si lo de la pandilla tiene pinta de que la mola. Parece. Y al final no está tan tenso. Como yo pensaba. Vamos a guardarle esto, evidentemente. Vale. Vamos a venirnos aquí. A ver si ahora podemos ir. Comer aquí. Comer con pandilla. Ahora sí. Espérate un momento. O sea, 150. O sea. Cuando estábamos en plan de ir solos nos salía 50. Se iban 250. O sea. ¿Qué? ¿Cómo os coméis eso? Porque a mí eso me parece exageradísimo. Madre mía. Este pobre. Todavía le quedan dos horas de trabajo. ¿Qué está haciendo exactamente? No lo sé. Dos horas de trabajo no. Este hombre no debería estar en el trabajo. Comienza en 23 horas. Es que estamos a martes. Ah, no, no. No, 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 no. Vale. A ver. Vamos a hacer una cosilla con él. Porque es que se nos va a dar un algo. Las niñas están en casa. Sí, las niñas están en casa. Vale. Vamos a acercarnos hasta aquí. Vamos a extraer. A extraer. Vale. Parece que Manuel y Naira se han quedado a solas. Ojalá tengan una cita estupenda. Vale. Ahora voy un momento con ellos. Pero. Vamos a mandar a este pobre. Pobrecito. Porque es que me da hasta pena. O sea. La tensión que tiene. Madre mía. Vamos a traerlo aquí. Vamos a mandarle a que juegue un ratito. Vale. Después de jugar. Vamos a mandarlo a que se eche una siesta. Y luego ya después le mandaremos a que nos haga los deberes y demás. Vale. Tenemos a las niñas haciendo los deberes. A no ser que ahora no. Se ha terminado. No. No están al 11%. Pero se está duchando. Vale. Bueno. Cuando termine de ducharse. Evidentemente vamos a mandarle a hacer los deberes. Sultán como está. Porque últimamente. Vale. No está bien. Enciro la vejiga. Cuando termine de comer. Vamos a mandarle a que venga aquí a usar el comedor. O bueno. O ahora. Sabéis. Eso de que le estás mandando a hacer algo. Y terminan lo de antes rápido. Porque sí. Porque les da la real gana. Madre. Si se nos han puesto guapos y todo. Bueno. Menos él. Que van chándalos. Que alguien me explique. Es que no entiendo qué es lo que ha pasado con este hombre. Tendré que meterme otra vez. Para que la ropa se le quede bien. Porque madre mía de mi vida. Siguiendo al líder. Vale. Bueno. Lo dicho. Más que comer va a terminar siendo una cena. Básicamente. Pero bueno. Que estén un ratín por ahí a solas. Tampoco les viene nada mal. Creo yo. Creo yo. Creo yo. La verdad que el sitio es bastante mono. Una pena. No se pueda ver. Lo que sería por ahí dentro. Vale. Aquí creo que fue donde les habíamos pedido matrimonio. Pero bueno. Creo que están por dentro hoy. Así que nada. Vale. Vámonos con los niños. Imagino que este pobre hombre ya habrá llegado a casa. ¿Verdad? Sí. Parece que sí. Parece que sí. Pero no lo veo. A ver. Daniel. No. Está subiendo. Está subiendo. Vale. Las niñas. Pues nada. Eso. Que me terminen los deberes. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Comer cerebro congelado a la mod. A la mod. A la mod. Madre mía. Vale. Me termino los deberes. Sí. Me termino los deberes. Tú también los terminaste. Tú también los terminaste. Ella me los sigue haciendo. Bueno. Creo que le quede. Le quede mucho para terminar. Pintura. Vale. Ven aquí. Porque creo que tú estás pintando esta. Así que vamos a mandar like a que lo continúe. Vale. Vamos a ver las necesidades. Evidentemente. No tienes tanta hambre. Así que. Yo creo que puedes esperar un ratín. Vamos a esperar a que. Nos termine de hacer los deberes. Que no tiene pinta de quedarle mucho. A ver si monta hecho por ciento. Vale. Más o menos. No podemos jugar. No podemos elegirla para hacer ejercicio. O ver no. Cuando termine vamos a mandar aquí que practiquen. Por desgracia Naira no ha ganado la lotería hoy. ¿Veis? Nunca nos va a tocar. Creo yo. De verdad. Vale. Ella sí está comiendo. Me ha terminado de comer básicamente. Lo que voy a hacer con ella. Pues. Vamos a ir paso a paso. A ver. Vamos a. Uy. Abajo no. Arriba. Madre mía. Esto hay que darle una limpia. Pero ya. Pero ya. Vale. Enhorabuena. Vale. Nos acaba de alcanzar el nivel dos. De pintura. Eh. Vamos a mandarlos a ellos a que vengan a casa ya. Vale. Porque las energías y demás. Pues ya sabéis. ¿No? Como va todo eso. Vale. Este hombre ya la diversión la ha subido. Suficiente creo yo. Vete a dormir un rato. Y cuando termines de dormir. Te me pones a hacer los deberes. Ya está. Vale. Ella ya la he mandado. Eh. Gara. Entonces cuando. Vale. Que le subo un poco la diversión. Ella. Está más o menos. Más o menos. Yo creo que. Podría darle tiempo. Joder. Estoy entre arriba y abajo. De verdad. Necesito aprender de nuevo esto. Porque es que. Me estoy liando yo sola. Eh. No creo que le quede mucho para terminar esto. Así que. Lo que vamos a hacer es. Nayra no ha llegado a casa. Por lo que veo. Sí. Ya ha llegado. Ya ha llegado. Vale. Entonces vamos a. Servir cena. Vamos a mandarla. Si no le importa que nos haga esto. Y Manuel. Eh. Manuel está bastante bien. Vale. Pues Manuel. Hijo. Te ha tocado. Te ha tocado. Te ha tocado. A ver. Desatasca. Limpia. Es lo que hay. Chicos. Es lo que hay. Vale. Y esto lo hacemos después. Porque evidentemente. Está la niña en el baño. Nos vamos a meter ahí en medio. La Daniel. Nos está. Durmiendo un poquitín. Vamos a ver si podemos hacerlo así. Sultán. Siro. Siro. Comida. No entiendo este gato. De verdad. O sea. Se muere por comer. Se muere por lo que sea. Y no hay manera de que lo haga por sí solo. En verdad. Ahora que lo pienso. Creo que me he pasado. Indicando el pedazo. Cuadro. Hacer a la niña. Es enorme el cuadro. Supongo que lo termina ya. Que está ahí arriba. Me sale acá puntito. Vale. Naira puede preparar hamburguesas. Perfecto. Y podemos encontrar nuevas recetas en la librería. Eh. Vale. Manuel creo que ha reparado. Me falta algo. Vale. Un cuadro valorado a un 40. Eh. Pues nada. Nini. Sabes lo que vas a hacer. No. No sé qué nombre ponerle. Mmm. Vamos a venderlo. Total. No nos viene nada mal el dinero. Bueno. Vamos a venir aquí. Naira todavía no ha terminado de cocinar. Así que bueno. De todas formas vamos a venir para acá. Daniel. Es que claro. Con el fijo de energía ese. No sé yo si nos dará para poder hacer los deberes. Que yo creo que sí nos podría dar perfectamente. De todas formas. Tampoco estamos en una obra tan mala. Y los tiene a mitad. Así que sí. Venga vamos a arriesgarnos. Que los termine de hacer. Vale. Vamos a mandarla a ella. A que venga aquí a coger un bol. Vamos a ver quién más necesita comer. Eh. Tú también. Vamos a coger un bol. Y tú. Estás ahí más o menos. No se ha terminado de llenar. O sea. Daniel también necesita comer. Pero eso vamos a esperarnos para después. Eh. Manuel. Eh. No. 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 Lo siento. Le ha tocado a él. Hoy le ha tocado a él. No. Usar no. No hay problema. Limpiar. Vale. No sé para abajo. Yo creo que más o menos. Están todos. En cierto modo distribuidos. O sea. Ya ha pasado a mí. Me supongo que irá. Viniendo. Está jugando. Eh. No tiene el hambre a tope. Entonces voy a mandarle. A que coma una comida rápida. Vale. Para que se tome un yogur. Vale. Se tome un yogur. Yo creo que no está mal. Naira. No sé qué está haciendo. Liz. Límpiame esto. Vale. Y luego jugamos con el gatito. Para que no se sienta solito. Que por todas formas. Eh. Sultán. Reacciona en forma negativa. Bueno. Reacciona a forma negativa toda la comida que no podrá comerse. Creo yo. Vale. Vamos a mandarle aquí. A que venga a comer. Manuel no ha terminado. Pero bueno. Mientras vamos a mandarle aquí. Que cuando termine. Que le llene el comedero a este peque. Y tú ya has terminado. Por lo que veo. Si vas a limpiar todos los platos. Supongo que hay platos abajo. No lo sé. Vale. Tú tienes que bañarte. Gara. Nada. La vejiga. Vejiga. Y hambre que está subiendo. Y Daniel. No sé cómo va. Vamos a ver. Dos estrellas. Yo pensé que nos hubiéramos quedado en una. Pues ya tiene más estrellas que su madre. Madre mía. Este se nos hace el famoso y todo. Bueno. En realidad nos viene bien. Para el tema de. De esto de. De deseo de toda la vida. ¿No? Por cierto. Tenemos el piano ahí. Y tenemos que practicar un poquito con él. Yo creo que si eso. Ya lo haremos el próximo. Día. No voy a guardar las obras. O sea. No voy a guardar esto. Porque. Evidentemente. Daniel también tiene que. Que usarlo. A ver. Tú. Dúchate. Está duchada. Está duchada. Vale. Si lo que le fallas a ellas. Son las. O sea. Es la vejiga. Bien. Entonces vamos a mandarte aquí. A usar. ¿Vale? Y cuando acabes. No. Ella se está. Vamos a mandarla. A dormir. Tú. Más o menos. Lo mismo. Estás limpiando todos los platos. De nada. Déjalo. Déjalo. Ya lo limpiaremos. Vamos a venir aquí. Vas a usar. Por cierto. Hay que limpiarlo. Y. Cuando termines. Vamos a venir. Aquí. A dormir. ¿Vale? No me lo ha quitado. Estaba mirando a ver si me lo iban a quitar. Daniel. Bueno. Al final. El cometeros lo ha llenado. El Daniel. Yo juraría que solo he dado al padre. Pero bueno. A ver. Cojo un bol. Y como un poco. Porque es que. Te da algo. Chiqui. Ah no. Vale. Está llenando el del perro. No. Pues no. Yo te lo he llenado. A ver. Limpia esto. Por favor. Uy. La higiene. Vamos a tener que duchar hoy también. El jugueteo este. De todo el mundo. Yo no sé. Madre mía. A ver. Vamos a venir aquí. A hacer niñiquiñiqui. Con. Manuel. ¿Vale? Creo que es una buena forma de terminar el día. Y si no. Bueno. Pues es que se lo echen al momento. Vale. Está limpito. Venga. Esto lo voy a tirar yo. Que por cierto. Es el jugueteo. No. No me deja. Madre mía. Calidad normal. Oh. Pues no sé por qué no me deja. Bueno. Daniel. Si no te importa. Lo limpias tú. Mientras tus padres están ahí entre. A su rollo. Guarda sobras. Se supone que es en la ducha. ¿Eh? Pero cuando queráis. Cal, cal. Y así ya sé que no puede. Sí. Te entiendo, chico. Te entiendo. Vale. Ahora sí. Bien. Limpias esto. Y te nos vienes a... Pero los deberes los terminó. Digo yo. No se me fue a comer. Los deberes los terminó. Vale. Entonces cuando termines a dormir. Nosotros tenemos a Naira. A ver aquí. Tienen la energía fatal. Pero bueno. Que se vengan los dos aquí. Naira. Naira. O sea. ¿Cómo ha sido esto? Vamos a ver. Supone que ya tenían los dos la interacción para hacer Niki y Niki. Y este hombre viene a ducharse. Vale. Pues bueno. Se la ha colado en medio. Se la ha colado en medio. Y lo están haciendo los dos. Vale. Perfecto. Eh... Un mapache. Está mejor amistad con Jaisal. Tenemos que tener un día en familia. Ahora que lo pienso. Eh... Sí. Bueno. Con una celebridad. O sea. Vamos a ver. Es tu pareja. Es tu pareja. O sea. Vejiga. Naira. A ver. Usar. Manuel. Yo creo que tú aguantas hasta mañana. Así que tú. A dormir. Naira. Usa eso. Y luego. A dormir. Y este pobre. Sí. Está yendo a dormir. Digo yo. Porque es que está muerto. Básicamente. Están todos durmiendo ya. ¿No? Digo yo. Sí. Vale. Perfecto. Pues nada chicos. Voy a dejar este capítulo por aquí. ¿Vale? Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así ya sabéis que podéis darle like. Que podéis compartirlo. Que en los comentarios me podéis dejar todo lo que queráis. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!